Bienvenido a una lección sobre el método de votación de pluralidad. En esta lección definiremos el método de votación de pluralidad, determinar los ganadores de elecciones usando el método de pluralidad, definir el criterio de falta de condorcio y también encuentra un ganador de condor set. El método de votación de pluralidad es probablemente el método con el que ustedes está más familiar, donde la elección con los votos de primera preferencia se declara al ganador. Las corbatas son posibles y deberían resolverse a través de algunos ordenes de ejecución. Este método a veces se llama incorrectamente el método de mayoría, por reglas de mayoría, pero no es necesario que una elección haya ganado una mayoría de votos para ganar, donde una mayoría supera el 50% de los votos. Es posible que un ganador tenga una pluralidad sin tener una mayoría. Echemos un vistazo a una pareja de ejemplos. La encuesta pidió la clasificación que las personas de los estados de la costa occidental prefieren vivir. Los resultados están a continuación. Utilice el método de pluralidad para seleccionar al ganador. Estamos mirando la tabla de preferencias aquí. C igual California, O igual Oregon y W igual Washington. Aviso de que encontramos la suma de estos valores aquí, podemos determinar los votos totales es 300. Para determinar el ganador de la pluralidad, determinaremos cuántos primeros elecciones votan California recibidos. Entonces cuántos primeros elecciones votan Oregon recibidos, y entonces cuántos primeros elecciones votan Washington recibidos. Bien, California recibió 75 más 94 primeros votos de elección, donde 75 más 94 es igual a 169. Oregon recibió 51 más 12 primeros votos de elección. ¿Cuáles son 63 primeros votos de elección? Y finalmente, Washington recibió 43 más 25 o 68 primeros votos de elección. Así que en este caso, aviso que California recibió la primera votación de elección. Y por tanto, California es el ganador de la pluralidad. Aviso como en este caso California recibió 169 primeros votos de elección de 300, que es aproximadamente 56.3%, que es más del 50%. Y por tanto, California también sería el ganador de la mayoría. Recuerde, un ganador no tiene que ser un ganador mayor para ser el ganador de la pluralidad. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Donde aquí un pequeño grupo de estudiantes universitarios reincha el mejor destino para el descanso de la primavera donde es A igual San Diego, L igual Lago Abasu y R igual punto rocoso. De nuevo, encontrando la suma de estos valores, aquí podemos determinar que hay un total de 17 votos. Aviso, San Diego recibió un total de 4 más 4, o 8. Primer lugar de votos. El lago Abasu recibió un total de 2 votos del primer lugar. Y punto rocoso recibió un total de 5 más 2, o 7, primer lugar de votos. Y desde San Diego recibió la primera votación de elección. O votos del primer lugar, San Diego es el ganador. Aviso en este caso, San Diego recibió un total. De 8 votos de primer lugar de 17, que es aproximadamente 47.1%. Así que aviso aún a un. San Diego no es el ganador de la mayoría. Todavía es el ganador que utiliza el método de pluralidad. Esto nos lleva a una discusión. Acerca de lo que puede ser incorrecto sobre el método de votación de pluralidad. Si hay tres o más opciones, es posible que una elección podría perder, pero cuando se compara en una comparación de uno a uno, podría preferirse al ganador de la pluralidad. Y esto va yo a lo que se llama un criterio de justicia en el que los criterios de justicia son declaraciones que parecen como que deben ser verdaderas en una elección justa. El primer criterio de habilidad que consideraremos se llama el criterio de Condorcet donde si hay una elección, se prefiere en cada comparación personal con las otras opciones. Esa elección debe ser el ganador, y llamamos a este ganador el ganador de Condorcet o candidato de Condorcet. Miremos dos ejemplos más. Este es el ejemplo que vimos antes. Donde sabemos que el ganador de la pluralidad fue San Diego con un total de ocho votos, pero ahora queremos encontrar al ganador del Condorcet. Para encontrar el ganador del Condorcet hacemos una comparación personal con nuestras tres opciones. Entonces, vamos a comparar San Diego contra el lago de Abasú. Compartiremos San Diego vs. Rocoso. Y compararemos el lago Abasú vs. Punto Rocoso. Para hacer la comparación individual con San Diego y Leica Abasú, ignoraremos el punto rocoso. Así que ignoraremos el punto rocoso aquí, 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 aquí y aquí. Recuerda, tenemos un total de diecisiete votos. Así que de los diecisiete, San Diego se prefiere sobre el lago Abasú. Cuatro más cuatro más cinco veces, así que sería ocho más cinco es igual a trece. Así que San Diego gana en el lago Abasú trece a cuatro. Ahora compartiremos San Diego al punto rocoso para ignorar el lago Abasú. Así que el aviso San Diego gana el punto rocoso aquí y aquí. Pero aviso como gana punto rocoso aquí, aquí y aquí. Y por lo tanto, para San Diego vs. Punto Rocoso el voto es de ocho a nueve. Aviso en esta comparación uno a uno gana punto rocoso. Y luego finalmente, queremos considerar el lago Abasú vs. Punto Rocoso. Así que ahora ignoraremos San Diego. Así que el lago Abasú prefiere sobre el punto rocoso aquí y aquí y por lo tanto, el lago Abasú vs. Punto Rocoso, sería de seis a once. Ahora, mirando estas comparaciones individuales aviso como Rocky Point Bits Lake Abasú aquí. Y Punto Rocoso también gana a San Diego aquí. Por lo tanto el punto rocoso siempre gana en una comparación uno a uno. Y por lo tanto, Rocky Point es el ganador del Condorcet. Por lo tanto que San Diego fue ganador de la pluralidad, bajo el criterio de falda de Condorcet o, el punto rocoso debe ser el ganador. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Queremos encontrar el ganador del Condorcet o candidato de Condorcet, si hay uno. Así que los candidatos son A, B, y C. Así que haremos una comparación personal. Tenemos A vs. B, A vs. C, y B vs. C. Aviso, el ganador de pluralidad sería C con un total de dieciséis primeros votos de elección. Así que para A vs. B ignoraremos C. Así que A ganaría sobre aquí y aquí. Así que A vs. B sería treinta y una diez. Siguiente, para A vs. C ignoraremos B. Aviso, A gana solo aquí, así que A vs. C sería de quince a veintiséis. Y luego para B vs. C, ignoraremos A aviso como B gana aquí y C gana aquí y aquí. So B vs. C sería de diez a treinta y uno. Así que de nuevo, mirando estas dos aquí aviso C gana por B, y aquí C también gana por A, y por lo tanto candidato C es el ganador del Condorcet. Pero aviso como E se también el ganador de la pluralidad aquí. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!